Muy buenas gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el día de hoy y este vídeo se los traigo así de rápido porque yo les había dicho en vídeos anteriores que cuando se supiera algo sobre la versión beta o el servidor de prueba de la temporada número 8 lo daría a conocer pero bueno chicos ya se dio información oficial sobre qué pasaría si es que va a haber o no va a haber temporada digo servidor de prueba y ya se dio a conocer que no oficialmente de hecho les estaré mostrando unas imágenes oficiales donde Call of Duty le contesta a una persona ella no habrá una construcción de pruebas públicas para la temporada número 8 pero tendremos una prueba pública que se abre no demasiado después de los lanzamientos de la temporada número 8 como ya pudimos ver dicen que no tienen algo planeado ningún servidor para esta temporada pero sí para la siguiente temporada número 9 y aquí mismo dicen que es probable que lo estrenen después de que haya salido la temporada número 8 de hecho aquí podemos ver también otro tweet donde lanzó Call of Duty y dice de esta manera hay otro próximo justo después de nuestro lanzamiento de la temporada número 8 deberíamos tener información sobre hoy en nuestra actualización de comunidad entonces aquí ya pudimos ver donde dicen ellos que después de la actualización van a lanzar un servidor de prueba y obviamente este tiene que ver con la temporada número 9 entonces chicos queda confirmado que para esta temporada no habrá servidor de prueba ahora pasemos hablando sobre una filtración de la temporada número 9 y una filtración de la temporada número 8 eso se debe a cabo de un bug que apareció en la parte de desafíos aquí como podemos ver hay un desafío que podemos obtener el capitán con la skin de Arctic Blizzard y este desafío solamente será para la temporada número 8 pero si notamos en la parte derecha de arriba de la pantalla veremos que está el tiempo de 34 M5H obviamente aquí la traducción está en inglés y la M significa de Monday o de día entonces sería que en 34 días con 5 horas iniciará la temporada número 9 es decir aproximadamente por el 5 de agosto se nos actualizará el juego después de la temporada número 8 a la temporada número 9 ahora muchos se preguntan cuál será ese skin o ese personaje que nos van a dar bueno en pantalla les estaré mostrando la skin del capitán será con el diseño de Arctic Blizzard pero será este mismo personaje entonces chicos hasta el momento es toda la información que se tiene sobre la temporada número 8 y una sobre la temporada número 9 como ya les dije se acaba de decir oficialmente que el servidor de pruebas se acaba de cancelar o completamente no iba a haber en esta temporada número 8 y bueno amigos espero que les haya gustado este video informativo ya saben que si son nuevos en el canal pueden suscribirse para no perderse de ninguna filtración con esto me despido y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!